El cofrade con historia que nos ocupa esta noche es una de esas personas que se ganaron en la tierra pasar a la historia de su hermandad de la plazuela por los siglos de los siglos. Patriarca de una familia que lleva a gala el apodo que se ganó por sus formas pintureras de moverse de las trabajaderas, su carácter, su forma de ser, su devoción es negada y el cariño desmedido por los titulares de una cofradía que le han convertido en el santo y seña de una hermandad que tiene en su legado la mejor herencia. Y es que esta noche estamos hablando de Antonio Martínez Solano, el mimbre, un hombre cabal y devoto de la esperanza hasta el último de sus alientos que supo transmitir ese cariño no solo a su dinastía sino también a todo el que gozó de su cariño y su amistad tal y como nos cuenta el actual capataz del paso de Palio de la Esperanza, Tomás Sampalo. La plazuela tiene su Olimpo de pequeños dioses particulares que han pasado la historia de la hermandad generando un cariño unánime. En ese Olimpo está el mimbre y el mimbre se le relaciona siempre con las trabajaderas, concretamente con las trabajaderas de la Virgen de la Esperanza, aunque él fue también costarero del señor de la sentencia. Yo digo que el mimbre es a la cuadrilla del Palio de la Esperanza lo que Juanito al Bernabéu. Ese sentimiento, ese amor casi desbocado, esa pasión que llega a un extremo de cegarte, de perder casi la conciencia por la esperanza, por las trabajaderas, por la entrega absoluta, por el esfuerzo al límite que te exija la madrugada y que te exija la esperanza, no solo es la herencia que ha dejado a su sangre, sino es como la cuadrilla ha sabido impregnarse de ese espíritu del mimbre, que ya te repito que es el espíritu de Juanito, pero en el Palio de la Esperanza. Porque el mimbre ha sido, mientras que estuvo vivo, era el patriarca de la cuadrilla. Como anécdota te puedo contar que la primera levantada que la Virgen de la Esperanza, coronada, da en la calle cuando vuelve aquel septiembre del 2013 de la catedral, la primera persona que toca el martillo con la esperanza en la calle fue el mimbre. Y te puedo contar que a la única persona a la cual se le ha revirado en la calle, empedrada, el Palio, estando él en el balcón de la hermandad viendo salir a la Virgen, fue el mimbre. Que Antonio Martínez Solano, el mimbre, fue una persona que dejó huella es algo que no hace falta decirlo. Y si tenemos que adjetivar con una sola palabra su paso por este mundo, esa es sin lugar a dudas compromiso. Con su familia y su hermandad. Con el señor de la sentencia y la Virgen de la Esperanza. Viviendo, conviviendo, transmitiendo valores cristianos y amor desmedido por sus titulares. Como así lo corroboran gran parte de los costaleros de la Esperanza. Unos costaleros que él siempre consideró como sus hijos. Para mí el mimbre era como un padre. Un padre cofrade. Un padre que nos ha criado mucho en la hermandad. Los que llevamos muchos años y hemos estado allí desde chicos. Yo me he considerado siempre como un hijo más. Que él me lo decía. Antonio era todo corazón. El que se te montaba a un paso de palio a poner la acera y no se bajaba hasta las 6 de la mañana. Ese era Antonio. El que te cogía las llaves y empezaba a limpiar plata y se tiraba toda la tarde. Ese era Antonio. El que montando las casetas de feria. Ahí estaba la fontanería que estaba Antonio. El que lo conocía, Antonio daba la vida. Yo como costalero de ella, pues siempre tenemos un recuerdo porque él era para nosotros uno más. Él no estaba debajo pero como si lo estuviera. Aunque se haya ido, siempre estará con nosotros. Un besito, Antonio. El nombre de Antonio, el mimbre y hermandad de la yedra van unidos de la mano. Para nosotros, para nosotros era un patriarca. A nosotros, él se le llenaba la boca diciendo que éramos sus hijos. Que éramos, su cuadrilla era sus hijos. Y el legado tan bonito que nos dejó que fue crear sentencia a la esperanza, quererlo con la misma pasión que él lo hacía. Cada igualar, cada vez que nos reunimos, cada ensayo, cada madrugada, siempre se le va a recordar. Siempre lo vamos a querer. Porque la cuadrilla siempre lo mienta. Y estamos seguros que está al ladito de la Virgen sentado y cuidando de nosotros desde ahí arriba. Así que un besito y eterno mimbre. Decir, Antonio el mimbre, para mí es decir, esperanza. Su nombre suena a esperanza. Creo que no hay otra palabra que lo defina mejor. Un hombre honrado, trabajador, que lo dio todo y lo seguirá dando todo. Mientras que nosotros lo recordemos, él va a seguir entre nosotros. Él decía que no tenía seis hijos. Que las cuadrillas de costaleros de la Virgen éramos todos sus hijos. Mimbre es esperanza. Esperanza pura y dura. Fue costalero de la primera cuadrilla de la sentencia, también de la esperanza. Pero él es de esperanza. Es de esperanza. Y creo que todos sus hijos han pasado por el palio de Nuestra Señora. Ha pasado. Antonio el mimbre es uno de los mejores ejemplos de esos cofrades que pertenecen a una generación en la que el ingenio y las ganas superaban cualquier adversidad. Todavía recuerdan en la plazuela cuando Pilato fue ciclista. O el olor a gasolina, pitillo en mano, limpiando plata en las dependencias de la cofradía. Eran otros tiempos donde se hacían las cosas de otra manera. Pero con el mismo cariño y la misma pasión que ahora, y que gracias a ellos, la historia puede hoy seguir escribiendo páginas en su dietario, como nos cuenta Rocío Esperanza García Galán. El mimbre recuerdo todo, ¿no? No te puedo decir un primer recuerdo porque nos hemos criado todos allí. Normalmente él se esperaba, como era la familia más numerosa, Jesús Ramírez también era una familia bastante numerosa, ¿no? Pero él tenía más niños. Y siempre quedaban al final, cuando jurábamos la función principal, hubo un tiempo que jurábamos por familia y él siempre se quedaba el último. Y era como, era tradición, que ellos juraran los últimos y ya se fueron incorporando también los nietos y tal, y él siempre orgulloso de toda su familia. Y nosotros pues también somos súper contentos, ¿no? De que sus hijos sigan allí, sus nietos sigan también. Que la esperanza is different es algo consistencial a ese enclave que fronterizan las flores, la paquera, el cristo, la virgen del valle, el señor de la sentencia y la esperanza. Una galia irreductible del genoma jerezano que en el mimbre alcanzaba cotas inigualables. Y es que no todo el mundo puede decir que Pilatos le prestaba su palangana para bautizar a sus hijos. Al igual que no todo el mundo puede decir tampoco que era uno de los afortunados que tenía el placer de las hermanas de Madre de Dios para morar por el convento desde pequeño. Y son también muy pocos los que pueden decir que su familia era de las más numerosas en jurar cada año las reglas de su hermandad. Todos juntos, con él, junto a él y gracias a él. Sin olvidarnos, por supuesto, de su esposa Isabel. Gran mujer y mejor persona a quien solo unos minutos con ella hace que te des cuenta de su gran calidad humana tal y como nos cuenta Chico Jorge. Antonio Martínez Solano, el mimbre, es una institución en mi hermandad. Con su mujer Isabel han formado una familia amplia y hoy día junto a todos sus nietos forman una familia que es única en nuestra hermandad. Mi padre le decía, el niño de la tiza. Y entiendo que esto venía porque, bueno, pues antiguamente las candelerías y eso, pues, se limpiaban con polvo de tiza. Y mi padre siempre le decía a Antonio Martínez, el niño de la tiza. Y era una de las cosas que él siempre me hacía mucho hincapié cada vez que hablaba de mi padre. Así que Antonio Martínez Solano para mí es como un padre y un referente en mi vida, puesto que me he criado junto a él y a su familia. Así que lo tenemos siempre muy presente. Un recuerdo de Antonio, el mimbre que perdurará por siempre la hermandad de la esperanza sin apellidos, porque su alma nunca dejará de estar presente por la ermita de la hiedra, como así lo atestiguan quienes tienen en él a un referente que les inculcó desde el primero de los momentos que ser de la Virgen no era cualquier cosa. El mimbre es para la hermandad de la esperanza un referente. Y en especial para mí es como si fuera de mi familia. El mimbre es un espejo donde tenemos que mirarnos todos, todos los miembros de la cuadrilla de la esperanza. Recordar a Antonio es recordar a la esperanza, a esos años de cochalero. Y guardo un recuerdo muy bonito que lo tengo aquí y es que él, su último año, ella por última, en su sillita de rueda veía salir a la cofradía desde una de las ventanas de la casa hermandad y tuve la suerte de esa última madrugada que estuvo Antonio con nosotros de poderle revirar la esperanza a él y poder mirar un poquito por respiradero y ver a él despidiéndose de la esperanza hablándole a la esperanza como él le hablaba. Y ese recuerdo lo guardo en mi corazón y donde quiera que esté Antonio te mando un beso muy fuerte y te pido que nos sigas protegiendo. Hablar del mimbre es hablar de la historia de la hermandad de la Hiedra. Una persona muy luchadora que a pesar del trabajo que él tuviera en su casa con tantos niños siempre tenía el hueco para estar con su hermandad costalero del ceño y de la vieje de los que solemos decir los puros de la plazuela allí donde está estará con todos los que nos faltan anda que se estará poniendo bien con mi padre y con Lorenzo Oliva a base de copitas un besito para ellos. Mimbre para los que hemos hemos convivido con él con el gran mimbre, con el abuelo es significado de hermandad un tío que llegaba a una feria y él era el alma mater de la caseta alegraba, cantaba, bailaba, cocinaba empujaba a todos los que estábamos allí empezando un tío que había un ensayo del misterio y él era costalero de la hermandad un tío que significa amor por la hermandad y amor por la esperanza pero sobre todo por la hermandad. Antonio Mimbre una leyenda de la hermandad nuestra de la Hiedra una leyenda un espejo donde mirarse mejor dicho para mí el mimbre ha sido aparte de ser un tío que lo abató por la hermandad ha sido un hombre que ha mirado por la gente de abajo que éramos sus niños y para mí ha sido un privilegio y un enorme orgullo haber pertenecido a esa cuadrilla que él quería tanto y mira qué bonito atrás tenemos nuestra capilla Mimbre y el cozo más bonito cuentan que la misma virgen fue quien bajó de los cielos para cogerle de la mano y acompañarle camino del padre dejando un aroma de cera quemada en el mismo momento en el que salió su último aliento la tierra arropado por los suyos la misma virgen que le concedió la gracia de seguir durante muchos años entre nosotros a pesar de los graves problemas de salud que tuvo en su día y para los que no le ofrecieron muchas esperanzas pero claro quién mejor que el Mimbre para saber lo que es la esperanza quién mejor que él para saber que así son las cosas de la virgen de la placela él sabía mejor que nadie que la esperanza nunca se olvida de uno de los suyos y cómo se iba a olvidar de quién será por siempre el padre de todos los que algún día tengan la suerte de llevarla sobre sus hombros ella que es la estrella de la mañana y la esperanza de los cristianos que siempre brille la luz perpetua para las personas de buen corazón como es el caso del cofrade con historia de esta noche como es el caso de Antonio Martínez Solano como es el caso del Mimbre